Así es, gracias, Kim. Nosotros seguimos una 06 del mediodía y vamos a llegar directamente al límite de la fama. Y para eso, como siempre, Héctor Vargas, dinos, por favor, de quién vamos a hablar esta tarde. Hola, Mau, buenas tardes. Vamos a arrancar esta sección con un grande del cine, sobre todo de la radio, de las radionovelas, Mau. ¿Te suena un personaje por ahí muy famoso mexicano, leyenda Chucho el Roto? Me suena muchísimo. A mí me recuerda a Veracruz, a mí me recuerda, pero tienen que ver con cosas distintas. Exactamente. Vamos a hablar del gran Manuel López Ochoa que se consagró dando vida a este personaje emblemático, Chucho el Roto. Vamos a hacer un recorrido por toda su vida, cómo fue, cómo llegó al cine, cómo llegó a la radio y cómo llegó este gran personaje a sus manos. ¿Te la traigo? Me encanta la idea. Arrancamos al límite de la fama, de la fama, Chucho el Roto. Amor, qué feliz soy por ti, muchas gracias, mi cielo. Su verdadero nombre fue Manuel López Ochoa. Nació el 7 de julio de 1933 en una pequeña localidad en Torno Largo, en Tabasco. Fue el único hijo del matrimonio conformado por Manuel López y Carlota Ochoa. Cuando tenía ocho años de edad, sufrió la pérdida de su padre, por lo que tuvo que apoyar en todas las actividades del rancho en el que vivía, a su madre y a su abuela, cómo ordeñar vacas, sembrar maíz, alimentar a los animales y todo tipo de actividades en el campo. El segundo golpe duro que enfrentó de la vida ocurrió cuando tuvo que dejar el rancho en el que había pasado grandes momentos, debido a que el banco los había embargado y la propiedad había sido rematada aproximadamente cuando tenía 18 años de edad. Se mudó a Villahermosa para empezar desde cero. Fue donde consiguió algunos trabajos temporales como vendedor de puerta en puerta de diferentes artículos de una reconocida tienda de la región. En una ocasión, por allá de los años 50, mientras caminaba por una calle, se dio cuenta que estaban instalando antenas y todo un equipo sofisticado para montar una radiodifusora que de inmediato llamaron su atención. Rápidamente se presentó con el gerente del lugar. La química fue instantánea y al poco tiempo le ofreció un trabajo como recepcionista en las oficinas de la estación, empezando así lo que sería una larga trayectoria en radio. Cuando yo veo a las mujeres, yo no sé qué diablo siento Me cambalea todo el cuerpo y me pongo recontento Me gusta lazar caballos y montar potranzas buenas Mi delirio son las rubias, mi martirio son las morenas Tras ganarse el cariño y la confianza de los ejecutivos y productores de la estación, Manuel López Ochoa pasó de recepcionista a vendedor de publicidad del lugar. Parte de su trabajo era entrar a la cabina de radio y emitir algunos anuncios. En aquel entonces, para poder transmitir, era necesario tener una licencia de locución, por lo que de inmediato presentó su examen en la Secretaría de Comunicaciones y a los pocos días obtuvo dicha licencia. Tras realizar sus primeras ventas o menciones pagadas para promocionar un producto, Manuel se enamoró todavía más de la magia de la radio. En cada oportunidad que tenía de entrar a la cabina, se lucía como nadie más, dejando a los dueños de la estación asombrados y a los radioescuchas enamorados con su voz, estilo y tesitura. Al poco tiempo consiguió un espacio en el lugar como locutor. Fue en ese momento que creyó que lo tenía todo, que su vida estaba plena. Sin embargo, decidió salir de su zona de confort y probar suerte en la Ciudad de México, pero no solo en radio, sino también en televisión. Luego de algunas pruebas y varias horas de preparación, Manuel se convirtió en parte del cuadro de locutores más reconocidos de la época junto a León Michel y Pedro Ferriz Santa Cruz, en donde fue imagen de varias marcas reconocidas de bebidas, supermercados y pastas dentales. Y poco tiempo después, fue el conductor del primer programa de rock and roll, llamado Rock 7 y Media, que producía Juan Carlos El Gallo Calderón. Me encantan esos comienzos, me encantan. Él desde el principio supo que la radio era lo suyo, por eso se preparó, hizo su examen para locutor. Después, poco a poco, se fue clavando que si ventas, que si los comerciales, que si hago esto, hago lo otro y después ya andaba con los grandes de la radio. Disciplina, seguir adelante, tener tus metas fijas, pero sobre todo, creo yo, seguir el camino de manera correcta. Tener un sueño, como dice ahora el dicho, voy derecho y no me quito, porque lo mío está por allá y ahí voy derechito, derechito, ¿no es así? Total, total. En esta segunda parte, Mau, que vamos a presentar, Chucho el Roto, este gran personaje emblemático. ¿Cómo llegó a su vida? ¿Cómo lo recibió? ¿Cuánto tiempo lo acogió? ¿Y hasta dónde lo llevó? Porque este programa, esta famosa radionovela, se transmitió mucho tiempo y lo llevó hasta otros países. Lo marcó. Exactamente, Mau. Vamos a ver. Seguimos al límite de la fama. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me da Y sé que noche con noche va creciendo más y más Cuando grababa algunas cosas en la cabina de Radio Manuel fue escuchado por un popular actor de la época llamado Jorge Reyes, que de inmediato quedó fascinado con su voz. Rápidamente Reyes lo presentó con el reconocido director de cine Jesús Grobas, quien de inmediato notó él en una capacidad natural para cantar y actuar. Luego de este afortunado encuentro, López Ochoa recibió una oportunidad para actuar en cine y a los pocos días debutó oficialmente en la pantalla grande junto a Flor Silvestre y Antonio Aguilar en la cinta Aquí está tu enamorado. Con este trabajo el tabasqueño entró con el pie derecho en el cine mexicano en donde dejó una huella imborrable gracias a su trabajo en filmes como La Garra del Leopardo, Dos alegres gavilanes, Qué bonito es querer, y Los bravos de California, entre varias más. En total, fueron alrededor de 40 películas en las que participó. Sus interpretaciones musicales en cine eran en su mayoría un reflejo del folclore mexicano, por lo que ataviado con traje de charro llevó la expresión de México a otros países como Perú, Puerto Rico y Estados Unidos como parte de sus giras internacionales. En poco tiempo Manuel López Ochoa pasó a ser pieza fundamental del cine mexicano y de la música en nuestro país, pues en el extranjero era considerado como una de las estrellas mexicanas más importantes de la industria del entretenimiento. ¡Lucho el roto! La historia de un hombre que protegió a los pobres y luchó contra la injusticia. Con la presentación del galán cantante cinematográfico Manuel López Ochoa. Uno de los proyectos que marcó la vida de López Ochoa fue la radionovela Chucho el roto. El tabasqueño tuvo el privilegio de ser parte de este proyecto que significó la última novela en radio de la XCW, según algunos reportes. Aquí Manuel interpretó a Jesús Arriaga, aquel bandido generoso que de acuerdo a la leyenda robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Este proyecto se convirtió en el más significativo para López Ochoa, pues a pesar de que ya tenía una carrera cimentada como actor y cantante, se fue derechito hasta los cuernos de la luna con este proyecto. Chucho el roto se convirtió en la radionovela favorita del público. Familias enteras se reunían en sus casas para escuchar las aventuras de este bandido mexicano. El buen recibimiento de este proyecto a nuestro país hizo que se exportara a toda Latinoamérica, posicionándose como uno de los consentidos del público. La radionovela Chucho el roto duró 11 años al aire, gracias a la buena aceptación de todos los mexicanos. Era de esperarse que desde el primer episodio de este proyecto, Manuel López Ochoa pasó a ser Chucho el roto, dentro y detrás de cámaras, situación a la que se acostumbró rápidamente. Así nada más. Exactamente, pasó a ser Manuel López Ochoa y se convirtió en Chucho el roto, dentro y fuera de cámaras. Como de repente los personajes te cambian la vida por completo, ¿no? Exactamente. Y ya la gente te ubica y te identifica justo por eso. Y por este personaje lo marcó positivamente porque su carrera de ahí despuntó como la espuma. Como la espuma, pero ¿qué pasó cuando se acabó la radionovela? ¿A dónde se fue? ¿Qué hizo? ¿Por dónde llevó su carrera? ¿O de plano dijo ya hasta aquí? ¿Tú sabes, Mau? No. En esta tercera parte tenemos esas respuestas. ¿Y por qué se fue de México? Porque de repente dijo, vámonos a Estados Unidos. Venga, vamos a ver. Yo soy nacido en el norte y me he criado en la huasteca. De allá traigo mis canciones pa' cantarle yo a mi priena. Yo soy nacido en el norte. Tras finalizar su participación en la radionovela Chucho el Roto, que lo mantuvo en la cima del éxito por 11 años, Manuel López Ochoa encaminó su carrera hacia la televisión. Con su traje de charro y su voz excepcional, engalanó grandes programas como siempre en Domingo y Noches Tapatías. A la vez realizaba presentaciones personales al puro estilo mexicano por todo el país, sin descuidar a sus seguidores de lugares como Estados Unidos, Puerto Rico, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Perú. Parte de este ciclo fue su trabajo en las telenovelas. El famoso Chucho el Roto hizo de lado este emblemático personaje para enamorar al público en proyectos como Chispita, Simplemente María, Dos Vidas y Encarne Propia, entre varias más. Uno de sus trabajos más emblemáticos en los melodramas fue cuando encarnó al general Plutarco Elías Calles en 1987 para la emblemática telenovela histórica Senda de Gloria, que continúa grabada en la mente y el corazón del público mexicano. Píntale angelitos negros, que también se van al cielo, todos los negritos buenos, pintar si pintas con amor. Luego de posicionarse como una de las principales figuras del espectáculo mexicano, poniendo en alto el nombre de nuestro país en cine, radio y televisión, López Ochoa decidió irse a vivir a Estados Unidos. En su nuevo hogar, lejos de su tierra mexicana, el actor tenía claro que no se iba a quedar de brazos cruzados y decidió participar en algunos programas de radio y televisión, en donde fue bien recibido por el público hispano, que lo tenía bien ubicado como Chucho el Roto. Manuel se casó dos veces y procreó siete hijos, Guillermo, José Manuel, Daniel, Claudia, Andrea, Mónica y Carla. El 25 de octubre del 2011, Manuel López Ochoa falleció en California, Estados Unidos, a los 78 años de edad, víctima de un padecimiento linfático agudo. México no lo olvida ni lo olvidará, pues no ha habido otro Chucho el Roto como él, pues su naturalidad, espontaneidad y realismo que le dio a este simpático personaje solo los pudo lograr él durante 11 años en la radio. Su nombre permanece escrito con letras de oro en la historia del cine mexicano como actor y cantante. La palabra que define el trabajo de Manuel López Ochoa, un grande del cine y la radio, una leyenda, ¿no es así, Mau? Una leyenda, totalmente de acuerdo. Y finalmente pues tomó una buena decisión, se la pasó en un lugar donde siguió teniendo trabajo, en donde estuvo tranquilamente viviendo, viviendo bien, ¿no? Exactamente, con su familia, sus hijos, sus nietos, y él tomó la decisión, se apoya, pero allá dijo, también quiero hacer lo mismo que hace en México, y actuó y tuvo su programa de radio, le fue muy bien también. Qué bien, qué gran historia. Siguiente semana que vamos a ver... Vámonos con el gran Polo Ortín, figura emblemática de la comedia mexicana. Increíble e inolvidable. Exactamente, un señorazo en toda la excepción de la palabra. Siguiente viernes, así será, seguimos con más aquí en Sale el Sol. Sale el Sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.